Hermano del campo Viejos abuelos, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a vos y a tu siembra, hermano labriego. El sol del verano maduró la siembra, tizón encendido, tornará su piel. La ceja de acero rasga las entrañas de la tierra madre que no vio nacer. La ceja de acero rasga las entrañas de la tierra madre que no vio nacer. Encorva su espalda y un silbido bajo cosechando papas, andará con él. El hombre del surco, un tal de mi patria, hombre campesino de esperanza y fe. El hombre del surco, un tal de mi patria, hombre campesino de esperanza y fe. Manos laboriosas, sudadas y curtidas, manos que al cansancio sumieron a mar. Quiero que esta noche se leven al aire, como mil palomas en tu festival. Mi Villa Dolores, a vos y a tu gente, este mi homenaje, les quiero cantar. Bendita la lluvia que besa estos campos, sus gotas son besos cargados de amor. Y el amor retorna del vientre del surco, hombre tierra lluvia, todo en una flor. Y el amor retorna del vientre del surco, hombre tierra lluvia, todo en una flor. Duerme el cosechero, envuelto en un sueño, y al llegar el alba, de nuevo estará. Detrás del arado, quebrando su espalda, sin mezquinar brazos al duro jornal. Manos laboriosas, sudadas y curtidas, manos que al cansancio sumieron a mar. Quiero que esta noche se leven al aire, como mil palomas en tu festival. Mi Villa Dolores, a vos y a tu gente, este mi homenaje, les quiero cantar. ¡Suscríbete al canal! Arranque de Villa Dolores, por tierras de mi querer. Ya he llegado hasta las tapias, corazón no me afloque. Por el alto rífalos, agata llegué a las rosas. Me hizo seña una paloma, pucha que me tengo fe. Por los pozos, la distancia me da tiempo a pensar. Y en el lago de la villa, para un chato a soñar. ¡Vamos con la segunda, chato! Chuy, qué frío por los hornillos, vení a abrázarme, ¿querés? Hice un giro en la echadura, las jabonas me encontré. Madres, lombas, sierra y non, ole hasta mina, clavero. Y llegué a cura, brochero, que vinito me tome. Madres, lombas, sierra y non, ole hasta mina, clavero. Madres, lombas, sierra y non, ole hasta mina, clavero. Por el paseo de Juan, pasa el Emilio cantando. Por el paseo de Juan, pasa el Emilio cantando. Con la marcha peronista, devuelta a la radical. Santo Domingo Antonito, con el 5 y la jaría. El nicojito chiquito, el capitán se reía. Donde se ha ido el Iguana, preguntaba el camaleón. Y el cadena lo miraba, y le dijo un paladón. El tradicional gallito, siempre la grande cantó. Con el chancho, con el chancho, el copetín. El piru, patro, lo vio. Manuel de la burra dice, como le va a compañero. El general de Muñoz, de gorrita el año entero. Por la cuadrada, por la cuadrada, por la cuadrada. Con el juega y no posterga, pica los lentes a oscuros. Él sabe que no es tu dueña. Aquí se acaban las gotas, las gotas de mi ciudad. Ya me despido en la iglesia, ya diablo, ya lo hay que dar. Grandes carreras cuadreras, en la cortadera. Grandes carreras cuadreras, en la cortadera. Se aceptarán topadas, y a la noche bailanta. Se aceptarán topadas, y a la noche bailanta. Correrán, jamás me olvides, contra el tiempo que se pasa. La favorita es tu suave pollera volada. Uno más uno es el sueño, que te estoy cantando. ¿Qué sentido está el compadre? ¿Cómo busca zapateando? Se hace sentir como un fuego, no afloje, muchacho. A ver, jaula, vaya, baile este gato. Gran campeonato de truco, en el bar del lucho. Gran campeonato de truco, en el bar del lucho. El brindis es un pueblo, el boliche es un mundo. El brindis es un pueblo, el boliche es un mundo. Por pareja, por la vuelta, por la pinta del tantero. Entre la noche y tu boca, mi amor, paso y quiero. Gatos con la picardía, son mi flor del campo. En el clásico del siglo, corre el loco del destino. Versus un tal agachate que vienen los indios. Qué lindo lo has bailado, país del canto. Bienvenido, para hoy, a tus Ciernas, hermanos, la priegos. ¡Gracias!